Por Fiestas Patrias se realizará el primer Festival Extremo Chupuro 2019. Se contará con la presencia de deportistas en diferentes disciplinas como Autocross, Downhill, Parapente, entre otros, así como la presencia de artistas que amenizarán este evento el 27, 28 y 29 de julio. Van a ser más de 500 deportistas los cuales nos van a venir y estamos esperando más o menos traer pues siquiera 5.000 personas en los tres días a nuestro sitio. La invitación pertinente a la población. ¿Y qué días y qué fecha? El día 27 vamos a tener lo que es el Longboard, el día 28 se va a desarrollar el automovilismo, así también se va a desarrollar el día 28 lo que es Downhill. El alcalde de Chupuro, Nelson Munibe, anunció que a pesar de no contar con el puente de acceso al distrito, los trabajos en la construcción de un puente artesanal se están ejecutando, la cual culminaría antes del 27 de julio. Estamos haciendo que vamos a construir un puente artesanal que ya lo estamos desarrollando en este momento, se está haciendo la construcción de un puente artesanal para que puedan pasar carros livianos como automóviles y combis. Hemos coordinado conjuntamente con el alcalde también de la municipalidad de Viques y ya lo estamos desarrollando para los días 27, 28 y 29. Va a estar listo un puente, así también va a estar para el puente peatonal que está sirviendo. El puente antiguo va a estar todavía presente para esos días. Haciendo las coordinaciones con el apoyo del gobierno regional, con el apoyo de la municipalidad provincial de Huancayo, estamos haciendo que vamos a construir un puente artesanal que ya lo estamos desarrollando en este momento. El Automóvil Club Huancayo, el Automóvil Club Centro y la municipalidad distrital se unen para la organización donde esperan la llegada de turistas nacionales e internacionales. De que participemos en las carreras federadas, saquen provecho, probando sus carros, probando las mejoras que se hace para cada carrera que hay. Y bueno, también de los pilotos aficionados, que tengan un lugar donde puedan practicar, donde puedan saber qué habilidades tienen al manejar un carro y bueno, si son buenos. Uno de los atractivos de este evento es la interacción que tendrá el público con los deportistas. Con el municipio se ha diseñado un circuito de Superpray. El Superpray es una prueba especial cortita, en la cual el espectador va a ver desde qué parte hasta que termine el piloto. Se ha diseñado con todos los cuidados porque también se está invitando pilotos amatorios. Acá donde estamos es un vehículo equipado para competencias automovilísticas. Entonces, ahora se está invitando también a aquellas personas que tienen un carro y quieran participar. Entonces, este circuito se presta para aquellas personas que quieren darse su vueltita y con una curva y contracurva se puedan divertir de la mejor manera.